La ministra de mujeres utilizó el caso Lucio para limpiarle la cara a su negocio feminista. Antes de arrancar, ¿ustedes ven como normal tener una ministra de mujeres? ¡Ministra de mujeres! ¿Ustedes son conscientes del fascismo y del robo a mano armada que vivimos? Volvamos a Xelene Mazina, la ministra de mujeres. ¿No la conoces? Veamos. A Xelene Mazina, la concejal de San Luis, que era recontra pro vida hasta que desde el quillerismo le dijeron ¡Estamos pensando en vos para que seas la nueva ministra de mujeres! Y ahí nomás, a Xelene se rapó al costado como vaca mala que cruza el alambrado, se colgó una pulsera LGBT, se ató un pañuelo verde al cuello y dijo ¡Pucha! ¡Qué ofertón! Bueno, este parásito estatal salió a decir que se aprovechó el asesinato de un niño para atacar al feminismo. Y obviamente, también acusó a una parte de la sociedad de discursos de odio en contra de su ministerio. No contribuyen a la reflexión general, generan más odio, declaró la flamante ministra. Por otra parte, a Xelene intentó dar a entender que estos casos de violencia ocurren por la desigualdad. Desigualdad En Argentina, un jubilado promedio gana menos de 68.000 pesos. Desigualdad El presupuesto 2023 destinará a las políticas con perspectiva de género un total de 4.2 billones. Desigualdad El gobierno otorgó un bono de 5.000 pesos a los trabajadores de salud, pero la mayoría no lo recibió. Desigualdad El Ministerio de Mujeres gastará más de 51 millones de pesos en almuerzo tipo lunch. Desigualdad Salta Murió otra niña huichí por desnutrición. Tenía un año y siete meses. Pesaba solamente 5 kilos. Los datos El Ministerio de la Mujer y sus políticas con perspectiva de género se llevan, según el presupuesto 2023, un total de 4.2 billones de pesos. Lo que implica un incremento nominal de 106% con respecto al 2022. Y representa el 14,65% del presupuesto general previsto para este año. Para que te des una idea, el Ministerio de la Mujer tiene un 3,4% del PBI. Eso significa 4 veces el presupuesto en defensa y seguridad. 10 veces el presupuesto del Poder Judicial. ¿Y ha solucionado algo? Violaciones, prostitución infantil, femicidios. Tan solo en 2022 en Argentina hubo un femicidio cada 33 horas. Si comparás los datos desde la creación del Ministerio de la Mujer, los femicidios van en aumento. Una pequeña reflexión para la ministra. 1. Ministra, la madre de Lucio y su pareja se definían como feministas. Es más, al propio niño lo llevaban obligado a ese tipo de marchas. 2. ¿De verdad, ministra, usted quiere hablar de discurso del odio? ¿De dónde habrán sacado las asesinas de Lucio ese ensañamiento hacia la criatura por el solo hecho de ser varón? Veamos. 2. Ministra, la madre de Lucio. 2. Ministra, la madre de Lucio. A Shillen, pedazo de parásito estatal. Lucio y tantos niños más han muerto por las estúpidas e inútiles políticas de género. Y por un sector judicial marquetinero pseudo-feminista. Por otro lado, un gran sector de la sociedad la señala a ustedes. 3. ¿Por qué se quedaron calladas? ¿Por qué sabían que las dos asesinas pertenecían a grupos feministas? 3. ¿Y ustedes pusieron por arriba de la vida de un niño la política? 4. ¿Y se quedaron calladitas? 5. ¿Y después ustedes intentando no darle visibilidad al caso? 6. ¿A Shillen? A Lucio lo dejó completamente solo un estado gigante. 7. ¿El estado presente? ¡Tenemos patria! Un estado gigantesco y bobo que nos sale carísimo. No hubo ni un asistente social, ni un médico pediatra, ni un empleado judicial que hiciera sonar las alarmas. A Shillen, seguí defendiendo tu negocio. A Shillen, cerrá tu gigantesco y diposo culo alimentado con el dinero de los contribuyentes. Y trata de no volver a hacer política con la memoria de una criatura.